Hola Cash Converters, hace dos meses compré este teléfono y ha dejado de funcionar. Lo siento, pero no hay nada que podamos hacer. Ese móvil es un modelo de 2017, de modo que ya no está sujeto a ningún tipo de garantía por parte del fabricante. Atento, él no sabe que siga hoy, Javier. Según la ley de derechos del consumidor, todos los productos de segunda mano vendidos por una tienda tienen una garantía mínima de un año, así que soy apto para recibir un reembolso por el precio total que pagué por él, o bien a sustituírmelo por un producto de iguales o mejores especificaciones. Bien, te emitiremos un reembolso por el total de la compra, pero antes dime una cosa, ¿cómo sabías esto? Porque sigo hoy, Javier.